El tema seguridad fue el factor principal para que se reuniesen los representantes de las diferentes cámaras de comercio a nivel nacional con el secretario de seguridad Arturo Corrales Álvarez. Estaba el presidente de la república, toda la cúpula policial estuvo ahí presente, cámaras de comercio, estaban también representantes de Estados Unidos en dicha reunión. Ahora, con lo que puedo palpar, ¿qué expectativas le trae? ¿Qué sentimiento le causa haber estado ahí? ¿Y si cree que puede dar resultado lo que planteó el ministro de seguridad? Bien, el plan se ve muy atractivo, se ve muy interesante porque él pretende incorporar a la policía los presidentes de patronato. Y hacer un binomio entre los presidentes para poder vigilar y velar por la seguridad de cada uno de los ciudadanos y cada uno de los negocios que pertenece. Inclusive, nos hablaba el señor ministro que ya tiene un censo, hizo una prueba preliminar en Tegucigalpa donde tiene un censo por cuadrante la cantidad de negocios que hay, la cantidad de hogares en cada uno de los cuadrantes y la cantidad de elementos policiales que van a estar vigilando por la seguridad de cada una de esas personas. Como FEDECámara y Cámaras de Comercio es muy interesante y estamos dispuestos a poder apoyarlos ya que estamos hablando de la seguridad del pueblo, la seguridad de cada una de aquellas empresas que están aportando con sus impuestos a las municipalidades. Están hablando de un presupuesto para, en el caso del combustible, para 12 unidades y cuentan aproximadamente con 20 unidades, significa que él se ve limitado con eso. No cuenta con un presupuesto para el mantenimiento de las unidades también, que ese es otro de los puntos que se habló de manera informal. Estamos con el presidente de FEDECámara a ver si podemos tener otro acercamiento más personalizado para poder plantear ese tipo de situaciones. Como propuesta, es excelente. Hay que ver qué va a ocurrir a partir de septiembre. Somos todos, nosotros, cada uno de ustedes, los llamados a poder velar a ver si se va a cumplir ese plan, porque ellos hablan que cuentan con un presupuesto de 6 millones para mejorar las postas policiales. Van a comprar alrededor de 5 mil chalecos. Van a contar con mayor cantidad de elementos policiales. Los que les comentaba Extracámara a ustedes, que hay un promedio de 2.500 elementos policiales que están en planilla, pero físicamente no se encontraron, dice el señor ministro. Reincorporar esos 2.500 elementos policías y con la ayuda de cada uno de los patronatos se va a lograr una mayor cobertura. Como plan es excelente. Tengo entendido que nuestro presidente de FEDECámara participó en la elaboración del mismo y eso es bien importante porque le están dando participación a los diferentes elementos de la sociedad. Tenemos una muy buena comunicación, especialmente con el coronel Alfaro. Hablamos por lo menos unas 3 veces por semana. En el caso de la policía, pues lo que le comentaba es que uno hace una muy buena relación con ellos, pero luego los 4 meses los cambian. Hay que volver a iniciar de cero con el nuevo subcomisionado. Según este entrevistado han bajado notoriamente los niveles de inseguridad en el departamento de Colón, pero habrá que seguir implementando estrategias con objetivos bien definidos para lograr los propósitos establecidos.